Hoy mi tierra querida Yo te canto esta canción Para que se oiga tu nombre Por todita la región Yo soy nacido en Potreo Muy cerca del Pedregal Pero Burgos, Tamaulipas Es en mi pueblo natal Es en mi pueblo de Burgos De ceros está rodeado Está el cerro del Trontino Y el cerro del Porcovado Cuando yo estuve en la escuela Subí al cerro de la paz Ranchito de las labores No quiero acordarme más Burgos, Burgos mi tierra Es un pueblito Que está en la sierra Burgos, Burgos mi tierra Es un pueblito Que está en la sierra Un saludo muy cordial Al rancho de la Rocía También a las margaritas Y al rancho las amarillas El rancho los caracoles No ha quedado abandonado Porque ha sabido aprenderlo Don Enrique Coronado Es un pueblito chiquito Pero es puro corazón Pero es puro corazón Tiene muchachas bonitas Por todita la regido Por vos mi tierra querida Repito donde nací Aunque yo me encuentre Aunque yo me encuentre lejos No me olvidaré de ti Burgos, Burgos mi tierra Es un pueblito Que está en la sierra Burgos, Burgos mi tierra Que es un pueblito Que está en la sierra Que está en la sierra Que es un pueblito Que está en la sierra Gracias por ver el video.